Entonces están arreglando los locales para la llegada del nuevo pulgoso. ¿Te puede creer? Esas fueron las fotos que me llegaron al chat del barrio de alguien que pasó por ahí y los vio. Ah, eso es lo que me gusta a mí de la gente del pueblo, que es que son muy unidos. Se llega uno, ¿no? Que yo pongo las empanaditas, préstame las escalas. Déjame yo limpio acá, ¿no? Que yo ya limpie, que arreglemos esto, que todos unidos, todos juntos, ¿cierto? Nos toma un chorrito y terminan todos borrachos cantando. ¡Eh, qué felices somos! Así son ustedes, ¿cierto? Sí, así somos los pobres. Generosos. Al parecer el grupo de despampanantes turistas europeas se encontraba de excursión en las voluptuosas montañas de la cordillera cuando comenzó la tragedia. ¡El sagrado rostro frunciero! No, no frunciero. Según un mensaje que nos llegó de una comunidad caníbal, se encuentran desaparecidos en algún lugar de la inhóspita montaña. Pero venga, no mencionan a Frito, ¿será que de pronto él no estaba ahí? Sí, sí estaba con ellos. Al parecer este grupo de turistas inexperto en el senderismo iba orientado por un guía inexperto en el senderismo que no era especialista en senderos y que tampoco sabía de senderismo. ¡Tenerse! Todo apunta a que es el único señalado, promotor, desubicado y responsable de que pueda ser posible esta vulnerable tragedia. Les informó a ustedes desde el alérgico lugar de las noticias. Gracias, Luis Eduardo Yacuán. Gracias, Luis Eduardo. ¡Ay, Jesús! ¿Por qué nos pones estas pruebas? ¡Ay, qué dolor morirse tan joven! Y lo digo por Frito y por Germán que también se va a morir cuando se entere. ¿Cuando me entere de qué? ¡Papita! ¡Ay, voy! ¿Será que Frito sí va a volver? ¿O será que le pasó algo? ¿Ah? ¿De qué dice, Azbley? Pues yo sí sé que Frito es brutico, pero tampoco hasta allá. Bueno, sí. Bueno, eso sí lo sabemos, pero... Pero espere, ¿qué tal que no tengan comida? Mano, yo sé que el Frito come poquito, pero... Mujer, ¿qué tal que les dé por comerse entre ellos? Como la película esa que vimos, ¿se acuerda del avión? No, usted no la puede ver todavía, Azbley, chiquita. No, no, no. Porque cuando tenga por ahí 25 o 30 años, tal vez ahí... O sea... Oliver, mancho. ¿Todo bien? Sí. Bien. ¿Se sabe algo? Nada, Germáncho. Papá, pero no se desanime. Sí, mire, que todo se va a solucionar. ¿Cierto, mi amor? Dile al abuelito, mi amor. Súbele el ánimo. Todo se va a solucionar. Yo, la verdad, no entiendo por qué están armando tanto escándalo por eso. ¿Pero y qué tal se pierdan? Pues si se pierden, se pierden. ¿Pero es que se pueden morir? Pues si se mueren, se mueren. Así como se murió esta. Agonía. Llévese esta para promoción. Pero es que son seres humanos. A un pulgoso de eso le falta mucho pelo para la moña para ser un ser humano. ¿A ti? ¿Qué sabe? ¿Algo? No. Nada. ¡Ay! Bueno. Gracias. ¿Qué haces? Ahora vamos al lugar de... ¡Chicos! ¡Chicos, patillas! ¡Milón, vengan! ¡Muchachos! Muchas gracias, Eduardo Luis. Estamos aquí desde el verdoso lugar de las noticias con el anaranjado jefe de la Defensa Ciudadana que nos dice que van a suspender las labores de búsqueda esta noche por falta de recursos extremos, ¿eso es verdad? Nos dice que todo esto se debe a que el terreno es demasiado peligroso y lo repilamos, ¿eso es verdad? También nos dice que mañana van a retomar las actividades y el clima es favorable en Buenos Aires. ¡Ay, no puede ser! Como pueden ver, las posibilidades de encontrar a los supervivientes son escasas, mínimas, paupérrimas. ¿Desahabló ustedes? ¡Milón! Desde el horrible lugar de las noticias, donde los jancudos también son inmunes. ¡Mis Eduardo Chacón! ¡Ay! ¡Ay, no puede ser, de verdad! ¡Ay, sagrado rostro! Esto cada vez se está poniendo más maluco. ¡Oh, maluco no, papito! Esto ya es el acabose. Germancho, yo creo que... Mi gordolín, ¿dónde se cuenca? ¡Ah! ¿Cómo que para dónde, Paty? ¿Pero para dónde, Giguepueta? Se fue para el único lugar a donde un macho alfa se puede ir. ¡Uno, dos! ¿Sabe que parecí como un cantante de rock en el día de su matrimonio? A ver, yo veo lo que parece usted. ¿Parece un niño que va a hacer la primera comunión? No me la ríos. ¿Por qué me gustas, me gustas su rastro? ¿Por qué la guerra de GD existen? ¿Cómo que busque el sol, mugre y lo anillaz? ¡Ah! ¡Qué tan prisa letra, Germán, qué rata! ¡Ay, sí, Dios, componga lo que hay! ¡Qué mal es mi miro! También me acordé, ya ve. Eso es un amigo. Un amigo de verdad. Ay, pues perdón, ya ve, me equivoqué. Soy un ser humano, de verdad. ¡Las paces! Frito, el vendedor es Germán. ¡Y Frito! Ninguna hembra va a impedir que usted y yo sigamos siendo los mejores amigos, ya. ¡Oye, Germán Cho! ¡Ay! ¿En serio no quiere que lo acompañemos de la casa? No, no. ¿Cómo va a quedar acá? No, no, pues entonces lo acompañamos acá. No, no, tranquilo, es que yo... La verdad, yo prefiero estar solo. Hoy en mi programa quiero hablarles de las tres bodas que uno debe hacer con sus amigos antes de que estos desaparezcan. Joda tres, por favor, escuche a su amigo, párele orejas a lo que él quiere decirle. Él puede ser muy aburridor o un hijo de puerca, pero escúchelo. Joda número dos, llámelo. ¿Qué hubo papito que más? Mándele un mensaje, un texto, un matachito, un meme de alguna mujer desnuda. Joda uno. No, la más importante, por favor, papitos, mamita, no se le esconda el amigo, necesita de usted. Y usted acá escondido, no sea hijo de la pelona. Si usted no lo puede ayudar, sea frentero y dígale no, pero no se le esconda. Si usted tiene algún comentario positivo, escríbalo acá, suscríbase a mi canal. Soy Pati, la Maltuber de Sanguil, déjese hablar. Ya en unos pocos instantes la defensa ciudadana estará por terminada la búsqueda de los desaparecidos. Ahora le vamos a hacer una preguntita al jefe de la defensa ciudadana, jefe. ¿Es cierto que este es un territorio de jaguares? ¿Es cierto que estos jaguares son muy abiertos? Sí, sí, sí. ¿Oye qué fue eso? Como pueden ver, las autoridades no pueden arriesgar a sus valientes hombres por el inminente peligro. Estas fueron las expresivas declaraciones del jefe de la defensa ciudadana. Les habló a ustedes desde el tensionante y felino en lugar de la noticia. Pues que no, no, ya, Juan. ¿Territorio de jaguares? Sí, yo no sabía, ya, ¿eh? No, pues yo tampoco, papá, pero ¿y qué vamos a hacer? Pues lo que todo macho alfa haría en estos casos. Bajo Giovanni, reúname la gente ya. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.